El día de hoy vamos a revisar el concepto de derivada fraccionaria en el sentido de Grunwald-Lennikov. Normalmente cuando hablamos de derivadas, tenemos en cuenta que podemos derivar varias veces una función. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces, n veces, que es lo que se indica en la primera notación. Bueno, podemos derivar cuantas veces queramos, pero existe la noción de la derivada fraccionaria, que extiende el dominio del orden de la derivada. En este caso lo vamos a llevar a los reales, aunque también se puede llevar a los complejos. Normalmente la notación que se usa para indicar estos operadores fraccionarios es una letra mayúscula, una D para derivada, o puede ser también una letra J, cuando se habla de integrales. Los operadores fraccionarios tienen distintas definiciones, por ello se trata siempre de indicar qué tipo de definición se está usando. En este caso, indicamos con la letra GL, que hablamos de la definición de Grunwald-Lennikov. Este índice indica el orden de la derivada, y normalmente la derivada no tiene un límite inferior, pero resulta de la definición que es un operador no local, es decir, tiene memoria y por lo tanto usa información del pasado. Es por ello que se indica el límite inferior y el límite superior, como si se tratase de una integral, pero es una consecuencia del operador derivada fraccionario. Y aquí se indica que el orden de la derivada ahora pertenece a los reales. Se requiere de cuatro conceptos para construir el operador Grunwald-Lennikov, iniciando con la definición del factorial, que se muestra como una multiplicación repetida hasta llegar a uno, de cualquier número. Bueno, esta definición es para los números enteros, pero nosotros queremos trabajar sobre los números reales, por lo tanto, vamos a usar la definición de Gamma de Euler, que es bien sabido que se trata de la generalización del factorial. Y vamos a tener una relación de esta forma. Cuando n pertenece a los números enteros positivos. El tercer concepto son los coeficientes binomiales. Por definición, sabemos que es el subconjunto de k elementos escogidos de un conjunto de n elementos. Esta definición tiene sentido cuando trabajamos sobre los números enteros positivos. Igual se puede extender a los enteros negativos, pero a nosotros nos interesa extenderlo en todo el campo de los reales. Es por ello que redefinimos usando el concepto de la función Gamma. Hay que tener en cuenta que aquí definimos Gamma de n igual a n menos 1 factorial. Por lo tanto, n factorial es igual a Gamma de n más 1. Aquí se deja k factorial porque en la definición siempre va a ser un valor entero. No necesitamos en esa parte usar el valor en forma factorial. Pero sí aquí en n menos Gamma es 1 factorial. Simplemente sumamos un 1 a la hora de usar la función Gamma. El último ingrediente para la definición es el concepto de serie binomial. ¿Por qué nos interesa tanto esto? A la hora de construir la definición de Grummo-Lennikov aparecen ciertos coeficientes. Los coeficientes en este caso, como podemos observar, de 1 menos x elevado a la 1 es 1 y 1 menos 1. Cuando es al cuadrado, tenemos un 1, un menos 2 y un 1. Para el cubo tenemos 1, menos 3, 3 y menos 1. Para la cuarto es 1, menos 4, más 6, menos 4 y 1. Esto lo recordamos muy fácilmente cuando usamos el triángulo de Pascal. Y una forma de generalizar esta serie es con la expresión mostrada aquí. 1 menos x a la n es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de menos 1 a la k. Que es lo que nos permite hacer el cambio de signo del binomial nk de x a la k. Esto no es nada más que la combinación nk. Ahora, partiendo de la definición clásica de la derivada, nosotros podemos tener dos sentidos. La forma causal y la forma no causal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la forma causal lo que nos dice es que está usando un dato pasado o datos pasados. Y la forma no causal que usa datos del futuro. Y esto tiene implicaciones a la hora de implementar alguno de estos operadores en tiempo real, por ejemplo. Como podemos observar, la forma causal o la derivada izquierda surge porque hay un desplazamiento a partir de x menos h hacia la derecha, es decir, partiendo de la izquierda, partiendo de la izquierda, nos volvemos hacia la derecha. Cuando h tiende a 0, es decir, esta secante se mueve infinitesimalmente hasta este punto para formar una tangente, que es lo que nos da la derivada. Y eso nos da la notación en forma de límite, que es f de x menos f de x menos h. Es la diferencia de este punto a este punto. Y de forma análoga tenemos la definición derecha, que partiendo de la derecha nos volvemos hacia la izquierda de forma infinitesimal, así como se muestra en pantalla, y formando una tangente. La línea morada es una secante, pasa a ser una tangente cuando se mueve infinitesimalmente el límite de h. Ya que estamos interesados en generalizar el concepto a cualquier orden, vamos a generalizarlo primero en derivadas de mayor orden. Eso quiere decir que para cualquier número entero positivo. ¿Y cómo se hace eso? Aplicando recursivamente la definición de límites. Como podemos observar, la derivada de primer orden es igual al límite de h que tiende a 0 de 1 sobre h de f de x menos f de x menos h. Hay que observar que los coeficientes que acompañan a la función f es 1 y menos 1, que son indicados al final en verde. Ahora, a esta diferencia la nombramos omega 1 de x, para facilitar encontrar la derivada de segundo orden en función de límite. Entonces, de nuevo aplicando recursivamente la definición, tenemos el límite de 1 sobre h. ¿De quién? Del límite de 1 sobre h de omega 1 de x menos omega 1 de x menos h sobre h. Como omega 1 de x es la diferencia de aquí, entonces prácticamente copiamos. Hacemos la diferencia que se indica aquí y omega 1 de x menos h se agrega en esta parte. que resulta en f de x menos h, que resulta en f de x menos h menos h. Ya de forma simplificada, tenemos toda esta definición en límites. Y observar de nuevo los coeficientes que la componen. Es 1 menos 2 y más 1, como se quedan indicados en la parte verde. Y para encontrar el patrón de estas derivadas, se realiza la de tercer orden. Usando exactamente la misma metodología, nombramos a esta diferencia, omega 2 de x, y aplicamos recursivamente la definición de límite. Es decir, a omega 2 aplicamos la definición nuevamente, de esta forma. Y como omega 2 resulta ser todo esto, solamente copiamos esta parte. Y omega 2 de x menos h resulta ser todo esto. Es decir, nada más se agregó una h a cada elemento de la diferencia mostrada. De forma simplificada, se muestra así. Observar de nuevo que los coeficientes son 1 menos 3, 3 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Estos coeficientes pueden ser indicados totalmente con la función binomial. Y más aún, coinciden perfectamente con la serie binomial. Por lo tanto, nosotros podemos usar este elemento para indicar cualquier coeficiente que se obtuvo en las derivadas de mayor orden. Es de esa forma que podemos definir la derivada de mayor orden como una serie de 1. El límite de h que tiende a 0, de 1 sobre h a la n, de la suma de m igual a 0 hasta n, de menos 1 a la m, nm binomial, y la función x menos h. Esta parte de la función la podemos ver fácilmente aquí. f de x aquí a m vale 0, m igual a 0 para el primer elemento. Después, aquí m es igual a 1. Y así sucesivamente, es por eso que hay que agregar este término. Esta definición queda perfectamente definida para los enteros positivos, incluyendo el 0. Ahora, hay que tener en cuenta que el binomial tiene un caso especial. Cuando k es mayor a n, se vuelve 0. ¿Y cómo lo podemos observar? Cuando la diferencia de n menos k es un entero negativo. Y aquí mostramos un ejemplo. El binomial 2, 3, es igual, usando la función gamma, crea 2 más 1, sobre 3 factorial, por gamma de 2 menos 3 más 1. En este caso, queda gamma de 0. Y se sabe que la función gamma, para cualquier número entero negativo, incluyendo el 0, está indeterminada. Se vuelve infinito. Y por lo tanto, toda esta relación es igual a 0. Ahora, también se sabe que la serie binomial se puede definir para cualquier número en los reales. Es decir, cuando n pertenece a r. En este caso, el límite de la función, el límite de la suma, se vuelve infinito, como observamos aquí. Y ya que cuando k es mayor a n, en los números enteros, se vuelve 0. Entonces, no importa cuántos elementos de la suma se agreguen, porque siempre va a ser 0, cuando se trata de la parte de la definición en los números enteros. Es decir, se obtiene esta misma expresión cuando estamos en la derivada de mayor orden únicamente en los enteros. Gracias a la serie binomial y al límite en la suma igual a infinito, podemos construir directamente la definición de Grunwald-Lennikov. que lo único que se hace es agregar este límite infinito, ya que no afecta el resultado anterior de las derivadas de orden mayor, porque se vuelve en 0 cuando k es mayor a n. Por lo tanto, se ha construido la definición de las derivadas para cualquier alfa que pertenezca a los reales. En este sentido, ya podemos derivar una función tal que alfa sea igual a 1.5 o sea cualquier otro número que se les ocurra. Normalmente, esta parte se le llama función generatriz y se denota con una letra omega el orden de la derivada y el índice. El índice también puede aparecer indicado como un subíndice y queda indicado aquí. Esta definición tiene mucho uso como una aproximación numérica ya que es una prácticamente una definición discreta al estar definido como una suma y como un límite donde h normalmente se toma como el tiempo de muestreo de una función. En la siguiente sesión se mostrará cómo este operador también incluye a la integral y también puede ser definido por el lado derecho. Por lo tanto, nos debemos quedar con la relación que se muestra aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!